Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Los dos defensas centrales de Toluca que interesarían en América. Toluca y América vuelven a ser protagonistas del mercado de fichajes luego de la sorpresiva llegada del brasileño Noam al conjunto Escarlata, cuando todo hacía indicar que terminaría jugando para las águilas. En consecuencia, la búsqueda de defensas centrales sigue en marcha para el actual bicampeón del fútbol mexicano, que habría puesto los ojos en dos futbolistas de los Diablos Rojos. De acuerdo a TV Azteca, América estaría interesado en Juan Escobar y en Federico Pereira. Sin embargo, la llegada de estos futbolistas a Cuapa no sería del todo sencilla en principio. Por un lado, Escobar se encuentra en Toluca a préstamo desde Cruz Azul y ha sido utilizado con asiduidad por Renato Paiva. Además, los choriceros cuentan con una opción de compra en diciembre que será efectiva en caso de que el paraguayo jugase el 60% de los partidos del 2024 en el ámbito local o si se consagrara campeón con su equipo. En tanto, su ficha está valuada en 5 millones de euros, por lo que su hipotética llegada a América no sería bajo costo. Del otro lado, Pereira se ha vuelto una pieza indispensable para el entrenador portugués de Toluca, a tal punto que jugó todos los partidos del pasado clausura, certamen en el que anotó 3 goles y dio 2 asistencias. Sin embargo, la ficha del uruguayo posee un costo menor que la de su mencionado compañero, ya que está valuada en 3.50 millones de euros según Transfer Market. Por otro lado, ¿por qué Alexis Vega nunca fue a Europa? Así lo explicó Jaime Lozano. La conferencia de prensa de Jaime Lozano, luego de la caída de la Escuadra Nacional ante Brasil, dejó mucha tela para cortar, con declaraciones que llamaron la atención de todos los presentes. El director técnico de la selección mexicana no se guardó nada y se explayó con sinceridad sobre todas las consultas. Uno de los ejes del testimonio del estratega del trip pasó por la actuación de Alexis Vega, cuyo ingreso fue fundamental para la remontada transitoria de México en el amistoso de este sábado en Texas ante el conjunto verde-amarillo, en el juego y en el marcador. El delantero del Toluca fue insertado en el campo a los 16 minutos de la segunda mitad en lugar de Luis Chávez y dio la asistencia del 1-10 parcial del 3 a Julián Quiñones, que solo tuvo que empujarla debajo de la portería para encender la ilusión del equipo en la noche de los Estados Unidos. El entrenador de México se despachó con un comentario inesperado y fuera de contexto sobre la calidad del delantero de Toluca tocando su intimidad. Alexis es un jugador que lamentablemente la vida personal lo ha detenido de tener un futuro mucho más o poder jugar en equipos del extranjero, pero siempre se va a poner al nivel del partido, lo he comentado antes. Disparó Lozano luego de la caída de sus dirigidos ante el Brasil del Dorival Junior en el país vecino. Por último, no hay dinero en el América, la cifra con la que Toluca ganó el fichaje de Luan. El Toluca ya amarró el fichaje del central brasileño Luan García Teixeira, quien dejará las filas del Palmeiras de Brasil para sumarse a la pretemporada de los Diablos Rojos luego de que la directiva escarlata pagara la cláusula de rescisión del contrato que lo mantenía en el Verdao. Los Diablos le habrían ganado la carrera a las águilas del Club América en el fichaje del central de 31 años, pues el bicampeón de México sondeaba su contratación ante la posible salida del zaguero charrúa Sebastián Cáceres, además de la incertidumbre de fichar a Igor Lishnovsky, cedido desde hace un año desde Tigres. De acuerdo al reporte de César Luis Merlo, a diferencia del América, Toluca sí estuvo dispuesto a pagar los 3.5 millones de dólares para rescindirle el contrato a García Teixeira con el Palmeiras, por lo que el próximo jueves se despidirá en el partido del Verdao ante el Vasco de Gama para reportar con el cuadro mexiquense. Luan se despidirá del Palmeiras el jueves frente a Vasco de Gama y luego viajará a México. Tal como adelantó Super Deportivo, Toluca pagó su cláusula de rescisión de 3.5 millones de dólares. Con la llegada de García Teixeira, Toluca tendrá a Juan Escobar, Federico Pereira, Fernando Piñuelas y Adrián Mora como opciones para la defensa central, pues el chileno Valvel Huerta regresará al fútbol de Chile en este verano. En Coapa siguen sondeando opciones para la defensa central, pues es casi un hecho que en este mismo verano cierran la venta de Sebastián Cáceres al mercado europeo. Los cremas solo tienen seguros a Ramón Juárez e Israel Reyes como centrales nominales, pues además de Cáceres, Igor Lysnovsky podría retornar a Tigres y Néstor Araujo salir cedido o vendido en este mercado.